Cuando me dejes de amar Voy a empezar a llorar Cuando te alejes de mi Lloraré siempre por ti Porque te quise y te quiero Aunque te vayas de mi Eres una flor morena Que por la noche yo vi Cuando más triste me hallaba Tú te apiedaste de mí Porque tu amor es muy mío Y el mío es para ti Adiós linda flor morena Ya me voy lejos de aquí Aunque me encuentre muy lejos Sentirás que estoy aquí Eres mujer muy bonita Por eso yo te buscaba Eres linda, eres hermosa Eres la gloria preciosa Que en esta noche encontré Por ser una flor hermosa Adiós linda flor morena Ya me voy lejos de aquí Aunque me encuentre muy lejos Sentirás que estoy aquí Y Grant Yarte Y удобa Y youtube Dí Y 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 Gracias.